Un ram, dos asaltos, cinco asaltos, el ángel le dice, vamos a descansar, y Jacob le dice, no hay esto, hay que seguirlo toda la noche. ¿Saben lo que dice la Biblia? Esto yo no me lo invento, que el ángel le dice en la madrugada, hay que parar esto porque amanece. Y no está bien que la gente vea a un viejo hablando de una peluante. ¿Sí? Yo llegué aquí para lanchar, me voy a estrojar, llegué aquí con la sala nítida y almidonada, y ahora estoy más sudado que un pollo en un cuchifrito dominicano. Yo estoy aquí que ya no aguanto, no es verdad. Y la pregunta, me imagino, Dios, Dios, ¿y qué hago? Y Dios le dice, usa tu poder. ¿Y saben lo que hizo el ángel? Le tocó la cadera al anciano Jacob, y se la dislocó. Yo no sé si usted ha experimentado un deslocamiento de algún hueso, o alguna quebradura, eso es lo más que duele en la tierra. Que cuando usted va al médico para acomodar el hueso, le duele más porque está buscando hasta que encaja para poderle enchazar. Yo me acuerdo que una vez mi mamá me dijo, no te vayas al pueblo, y yo me fui guillado. Y tan pronto llegué al pueblo, me atropelló una camioneta, y me levanté del susto, todo estropeado, estuve ingresado como seis meses. Pero yo decía, Dios mío, que no me lleven al hospital que trabaja mi mamá. Mi mamá era, en aquel entonces, supervisora de dietista, en el ruiz de Bayamón, y ahí me llevaron. Y cuando llegué allá, yo me escondí entre las sábanas, todo dolorido, para que nadie me viera. Y la enfermera me dijo, negrito, ¿qué haces aquí? Y yo le atropellé una guapa, y me dijo, voy a avisarle a tu mamá. Llamó a mi mamá, y mi mamá me metió tremendas pelas, y me metió en aquella lectura. Si mi mamá hubiera estado en este tiempo, hubiera sido la reina de Chalavius, porque mi mamá me daba con lo que encontré. ¿Algún amigo que quede con nosotros, señor? Venga, venga, venga. Venga el señor. Venga el señor. El señor te llama. Tu le tocan. Tu palabra. Tu milagón, te exubero. Hoy parte de la hijo de de ll vezes. Yo sé que el amor de paz. Danle reconciliación. Para reconciliar. a la reconciliación que van a ver el Señor hermana pastora venga por ejemplo pongan las manos a jóvenes no sé qué es hoy me ha dado el que se envíe al Señor los que están aquí adelante repitan conmigo y digan Señor en esta hora yo vuelvo a casa vuelvo a tu reino te pido perdón por mis pecados que tu sangre me limpie que escriba mi nombre que el libro de la vida y que tu Espíritu Santo me ayude a servirte perdona mi forma sin ti no puedo vivir he vuelto a casa acéptame como el hijo o la hija para adivinar y te pido Señor que nunca jamás yo me aparte de ti te lo pido del nombre de Jesús a ti damos toda gloria den un aplauso al Señor por ella el don de iglesia hoy por ella también para que Dios lo bendiga que Dios lo cuide oh Dios tiene planes Dios tiene planes Dios tiene planes hay gozo en el cielo mi segundo llamado como aquel que necesita que Dios le toque la sangre en este día ven acá corriendo en el problema que sea la dificultad que sea necesitas de Dios ven corriendo no hay más en el hogar ven al altar no hay más económico ven al altar desempleo alerta enfermedad alerta que Dios salve la familia ven al altar tu vida una bachaca la bachaca la bachaca la bachaca hay quien más que necesita la bachaca aleluya creen en Dios creen en Dios creen en Dios hoy es el día de la amistad y no hay nada mejor que ser la misma de Cristo Jesús te llama y Dios te va a ayudar 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 en amor a ese Señor hay quien más que necesita de oración invito a pasar la hora y con esto concluimos creen en Dios 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 ¿alguien más que necesita de oración ante el querido? Señor Dios del cielo en esta hora venimos ante ti suplicamos por tu pueblo suplicamos por tu misericordia aquí estamos delante de ti Dios para que tu toques nuestra cadera para que nos enseñes que las cosas no se resuelven de nuestra forma que no se resuelven saliendo del hogar saliendo de la familia dejando el trabajo dejando el pueblo dejando la urbanización dejando los compañeros y menos dejando la iglesia enséñanos Dios que nos toques para que nos salgamos corriendo y aprendamos que tu resuelves problemas que tu resuelves dificultades declaramos milagros declaramos problemas resueltos declaramos sanidades en los cuerpos enfermos enfermos y nos declaramos tu bendición en este lugar los que están aquí adelante repitan conmigo y digan Señor en esta hora yo te pido que me toques yo quiero que me salga el sol en peniel y quiero Dios mío caminar con mi cadera caída porque quiero confiar en ti desde hoy en adelante toma control de mi vida haz tu voluntad y ayúdame a serte fiel hasta que la muerte me separe de esta tierra y me lleve a la eternidad den un aplauso al Señor